Estoy sudando la gota gorda y es que estamos aquí en España con una ola de calor que sería una ola de calor Super Treasure Hunt, edición limitada Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una de más a este grande y maravilloso mundo el maravilloso mundo de la panda del ladrillo ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Os traigo un pupurrí, como siempre, de varias cosillas Una de ellas es un chaser, como se llama en el mundo de Hot Wheels Es de un personaje que os va a gustar y que lo conseguís, lo quise traer al canal ya que lo tengo aquí a mano, digo pues ya lo saco y lo veis Un unboxing de las últimas compras que he hecho en la web de Lego que tuve unos pequeños problemillas con la empresa de paquetería que ya lo puse en mis redes sociales ahí para quejarme, era una manera de desahogarme ya que esta empresa no hay manera de poner una reclamación También os voy a enseñar los sets que voy a hacer a lo largo del verano y una cosa que he conseguido de Lego por fin que es una colección que yo pensaba que no iba a llegar a conseguir pero que sí la he conseguido y os la voy a enseñar Está terminada, es una colección muy chula que no está digamos disponible en todos los países pero que he tenido la suerte que en España sí está accesible Si queréis ver todo este contenido ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo Si estáis viendo este vídeo habréis observado que la calidad es un poquito más baja Estoy grabando desde el MacBook Pro con la cámara del MacBook Pro que estoy pensando yo y por qué no has instalado la otra cámara bueno porque lo he querido hacer así pero quizás en el próximo vídeo lo hago que se me acaba de ocurrir a mí aquí haciendo el vídeo digo ¿para qué lo estoy haciendo aquí si tengo la cámara? Los motivos son por como todos los años pedazo de calor que hace aquí en Madrid que no hay quien viva por lo menos yo no puedo vivir yo no puedo vivir con este calor porque me muero poner focos, poner la cámara, poner lo que es todo el equipo técnico a recalentarse normalmente tiende a calentarse en invierno son equipos técnicos imaginaros con estas temperaturas no tengo ganas de que se me avería alguno y luego pues ya sí que ni en invierno ni en verano siempre tengo cuidado por ese tipo de problemas por las altas temperaturas pues donde yo vivo y donde estoy grabando suerte que este año tengo el MacBook Pro y voy a poder hacer vídeos mejores quizás serán vídeos cortos, vídeos que subiré a las redes sociales también a los shorts pero es que los shorts no me gustan ¿por qué? porque a mí me gusta poner los vídeos con música y en los shorts como es de YouTube ya estamos como siempre derechos, derechos y derechos para que me bloqueen o me quiten el vídeo subir un vídeo sin música pues como que no me gusta intentaré un poco también subir shorts ya que a lo mejor no haga habitualmente porque son vídeos normales que también los haré pero mirando a ver cómo los hago y dónde los hago voy a enseñaros ahora Hot Wheel Chase y es este de aquí de Luigi de Mario Kart este es un Seize o como sería un Treasure Hunt o un Super Treasure Hunt para los que no estéis muy dentro del mundo de Hot Wheels digamos que son piezas limitadas que no hay muchas y que no son fáciles de encontrar esta del Baby Luigi que es un Baby Luigi si lo podéis ver aquí es una de ellas y se va a bloquear para la colección de mis Hot Wheels que me estoy apasionando mucho estoy adentrándome, aprendiendo también pues como en su día y como sigo ahora con lo que es el coleccionismo de Lego pues igual me está apasionando mucho el tema de Hot Wheels y encima son más baratos intento coger un poco si tengo suerte porque Hot Wheels no suele ser fácil encontrar grandes piezas aquí lo que son expuestas en los centros comerciales tienes que currértelo un poquito y este tuve la suerte de que lo pude encontrar aquí lo tengo y ahora os voy a enseñar que fue lo que pude conseguir para terminar la colección las monedas VIP ya tengo toda la colección me faltaba esta de Optal que de todas las que hay aquí si las miráis por eBay es la que menos precio tiene cuando empecé a hacer la colección a ver que estaban accesibles las monedas primero pensé que estaba mal la web que era un error y luego vi que no que pude acceder a ellas bueno hay vídeos por ahí en el canal pues que os conté pues todo lo que lleva el que conseguía las monedas y que no me lo creía las fui cogiendo de mayor valor a menor por el caso de si se agotaban o ya no se podían conseguir por lo menos tener las que eran las más valiosas esta es la que menos cuesta esta de Castel es de las más costosas las he llegado a ver por eBay por 90 euros a mí eso me da igual porque yo las quiero para coleccionar para mí y para tenerlas en el expósito que irán ahí pues cuando termine mi vídeo estoy muy contenta porque pensaba que pues que no las iba a conseguir cuando las veía por vídeos por ahí por YouTube yo decía que suerte ¿no? que ha podido tener esa colección que debe ser maravillosa pues al final pues yo también la he conseguido y ahora vamos con las compras que he hecho en la web de Lego que tardaron un poquito yo puedo entender que tarden porque vienen directamente de Dinamarca con la situación que hay aquí en Europa pues lo puedo entender pero cuando la empresa de paquetería me manda un mensaje de que va a llegar un día y si ya no llega ni el día siguiente ni al otro ni al otro ni al otro me empiezo a mosquear empiezo a investigar por lo visto habían tenido un problema yo ya como que nunca he tenido problemas con las cosas que venían de la web y yo aquí ya me estaba mosqueando y justo cuando ya iba a mirar a ver qué era lo que pasaba pues estaba otra vez en funcionamiento llegó a mi casa pero yo como siempre estoy trabajando porque soy poble soy poble y trabajo mucho pues la persona que había en mi casa cogió la caja no es una persona que esté muy habituada a coger paquetes la caja estaba destrozada estaba así ¿vale? así yo puedo entender que a lo mejor cuando estamos en época de lluvias no por la humedad las cajas se arrugan se estropean se pueden agrietar se pueden romper pero es que aquí no cae ni una gota es que no hace ni aire no se puede respirar así estaba la caja no solo esta que ya el cabreo iba subiendo según iba cogiendo la caja cuando cogí esta caja que para mí ha sido la caja del año de Lego el set de Lego que es esta caja este sí a ver si dejo la caja que no se me caiga porque es que como está desmontada la caja estaba así cuando yo vi esto cuando yo vi esto me quedaba un poco tranquila porque es el set de la granja de City y entonces pues como aquí en España somos muy pocos frikis digamos entre comillas que nos gusta el ego o que podamos entender un poco del ego me quedaba tranquila porque digo bueno no creo que el repartidor sea un friki frikazo del ego y me haya quitado por ejemplo los cerdos o la vaca o las ovejas que digamos que es lo que tendría valor este set de lo demás es un set de City con minifiguras normalitas y con piezas normalitas aquí lo importante son los animales entonces yo te lo digo no no pero si hubiera sido uno de Marvel o alguno de DC o alguno de Star Wars mi cuerpo me hubiera empezado a salir una urticaria palpitaciones en el cerebro y en el cuerpo estuve pues mirando a ver si le faltaba alguna bolsa o algo yo mi impresión era de me han quitado los cerdos me han quitado la vaca pero no estaba todo en su sitio aquí tenéis tenía muchas ganas de que Lego sacara un set de esto por el tema de los animales que como os he comentado en varios vídeos los animales en Lego son piezas que luego cuestan un dinero cuando se descatalogan o si los quieres coger suelto chulísimo principalmente has ido por eso por los animales este es uno de los sets este de aquí no podía faltar este estaba la caja aplastada pero no tenía ningún problema de apertura ya las he estado revisando todas que es donde están las gallinas que ahora mismo no me acuerdo gallinero gallinero que es el calor que es el calor que no me da lo he cogido principalmente por las gallinas que son de diferente color nada más que por eso porque lo demás son simples piezas de Lego y vienen dos gallinas dos huevos que me vienen geniales pues para mi pequeña granja en el jardín del ático que es otro set actual de ahora que ha salido pues salió en el 1 de junio en el 1 de junio salió y yo dije esto no puede faltar tampoco podía faltar este o sea este cuando le vi dije le conmelo el pensamiento uno de Technic del tractor con el remolque hoy está todo muy rural está todo muy rural se nota que he hecho menos mi pueblo porque me estoy ahogando aquí de calor en Madrid que es planeta también estos son sets este le voy a dejar armado y de Technic así que es otro set que voy a armar este grano cuando esté tranquilamente reposando y ahora os voy a enseñar algo diferente que es de Lego que cuando lo vi dije también tiene que venir evidentemente si lo ves tiene que venir a la colección porque es algo diferente esto esto es la leche es un puzzle creo que es de mil piezas de los astronautas de Classic Space como podéis ver aquí y que voy a hacer lo que no sé es donde lo voy a poner está muy guapo su presentación me ha recordado a como cuando compras un producto de Apple os voy a enseñar porque me ha llamado mucho la atención lo estuve mirando y digo a ver si me han quitado piezas del puzzle lo abres tan normal y mirad como viene es que es un detalle son detalles tío que mirad vale vienen en una bolsita eh que normalmente los puzzles no vienen en una bolsita así y luego pues viene el pequeño postercillo si te quieres fijar te fijas en la caja también entonces esto es como mirad son puzzles mirad que por lo visto pues creo que va a sacar Lego que más me gusta es este y está guapo guapo cuando lo arme os lo enseñaré también le compraré su marquito con su metracrilato porque yo soy muy aficionada de los puzzles de hecho antes de que yo empezara a coleccionar Lego infancia y en mi juventud como no podía comprarme Lego y tampoco descubrí que Lego me gustara mi colección era de hacer puzzles tengo unos cuantos estas son las compras que bueno pues que os he traído al canal para que le echarais un vistacillo pues más o menos que vídeos voy a hacer este verano entre otros que se me ocurran que voy a ir haciendo tengo comprar piezas sueltas estas webs que todos sabemos porque quiero hacer unos custom de un par de minifiguras tengo pensado a ver si puedo hacerlas porque son un custom diferente tengo un poco que jugar con mi imaginación y de que esas piezas existan haré el unboxing de esas piezas que consiga como voy creando los personajes todas esas cosillas estaros atentos de todas esas novedades que vaya haciendo de todos estos unboxings si os gusta todo este contenido también sabéis que me podéis seguir por las redes sociales y que me despido de todos vosotros hasta un próximo vídeo adiós ¡Gracias!